¡Está por dentro! ¡Está! 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 ¡Está por dentro! ¡Ah! Este es tan pobre y mentiroso que dice el Tierra y que hace la verdad, miren, a ver. ¡Eeeeh! ¡Está mintiendo mucho! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Está mintiendo! ¿Le creen que es de cañete, sí o no? ¿Le creen que es de cañete, sí o no? A ver, señorita, ¿ustedes dónde vienen? ¡Surco! ¡A! 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 ¿Algún caballero que sale cara por los hombres? ¿Qué viene? ¿Algún caballero que venga rápido? ¡Venga, venga, venga, señor! ¡Venga! ¡Que venga allá! ¡Sube! ¡Sube! ¡Qué linda! ¡Puérate linda! ¿De la caballera qué? ¿Se ha hecho el palo, cierto? ¡Se ha hecho el palo, eh! ¡Venga, la caballera! ¡Con ese baile aquí no se va a comprar, oye! ¡Que venga el caballero que baile! A ver, mira, la siguiente. ¡Ay! ¡Esta sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mía! ¡Mírala! ¿Y de dónde vienes tú? ¡De vistarte! ¡Aplauso para vistarte! ¡El único hombre que saca cara! ¡Javiria Guantachano! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Otro caballero que se cae cara! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo va a ir a Guantachano! ¡Abajo! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Dónde está las palmas! ¡Oye, Guantachano! ¡Cuántos hijos tienes, eh! ¡Cuatro! ¡Lo más no te creo, eh! ¡Un aplauso para Guantachano! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ya! ¡Mira que no le he dado la oportunidad como debe ser! ¡Dese que tengo, ah! ¡Vamos! ¡No te digo, Rey! ¡Ha sido! ¡Ahora me cuesta que puede ser! ¡Vamos a ver! ¡Mábelo! ¡Un aplauso para Guantachano! ¡Un aplauso para Guantachano! ¡Aplauso para Guantachano! ¡Ahora me cuesta la brinca me gustaba! ¡No sé! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡Venga! ¡Ahí no va porque si te trompillo te paso! ¡Ay, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Tira para arriba todos, órganos! ¡Esto es fiesta! ¡A ver! ¡Quien se lleva el vino de Uberini! ¡A ver, último caballero! ¡A ver, venga! ¡Ahí está! ¡Conmigo o con la reina? ¡A ver! ¡Cuéntame! ¡Pero mirá que te cae la espalda! ¡Ya, pero mira, mira! ¡Vas a competir conmigo! ¡Ya, pero baila el vino de Uberini primero! ¡Marqueteando negocio! ¡Este está bailando reggae, ah! ¡Alto, señor de sonido! ¡Alto, alto, alto! ¡Alto! Este señor ¡No, está bailando reggae! ¡No, no, no, no! ¡Váyanse para allá! ¡Y te quedo o se va! ¡Te quedo o se va! ¡Va! ¡A esto! ¡Ándate a comprar tu caja china allá al fondo! ¡Vá a saber! ¡Miren! ¡Usted se ha bailado bien! ¡Venga usted por acá! ¡Acá el señor también! ¡Sancho al palo, doña Belinda, también bailó! ¡Chorrillos también bailó! ¡Entre ellos, cuatro, quince, lleva el vino de Uberini! ¡Viva! 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 ¡Señor! ¡Pónganme la última vez! ¡Uno por uno ahí! ¡Se le echaron un pancho al palo del ninja! ¡Viva! 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 ¡Y ahora vienen ustedes dos y salen ellos dos! ¡Y de Charrillos! ¡Miren! ¡Hazen ellos dos, chacos y salen ellos! ¡Viva, ven! ¡Y ahora vienen ustedes dos y salen ellos! ¡Pensiete, pesiete, pesiete! ¡Pensiete de tu negocio! ¡Ahora, señores! ¡Un buen aplauso para ella! ¡Sequielo se va! ¡Sequielo se va! ¡Se llega! ¡Charrillos! ¡Sequielo se va! ¡Se queda! ¡Sequielo se va! ¡Se queda! ¡Se va, Charrillos! ¡Viene por acá la lista! ¡Sequielo! ¡Sequielo se va! ¡Sequielo se va! ¡Sequielo se va! ¡Sequielo se va! ¡La señora! ¡Diga el caballero! ¡Sequielo se va! ¡Sequielo se va! ¡Sequielo dice la gente! ¡Señores! ¡Los tres que van a Udravely a pedir su vino! ¡Visto a tomar! ¡Gracias a la semana turística! ¡Es Surco! ¡De foto a vino! ¡De foto a una! ¡Vaya contigo! ¡Gracias a Udravely! ¡Veo a la turística de Surco! ¡Cuando quieres! ¡Tema esto! ¡La siguiente! ¡Pálmale! ¡Con foto aplauso para ustedes! ¡Ey! 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 ¡¿Cómo lo cantan?! ¡Ey! ¡Veo a la turística de Urbana! ¡Ey! ¡Veo a la turística de Surco! ¡Ey! 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 Salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz Cuando me alejé de ti, sin saber por qué Me alejé de ti, para ver el mar, bajo el cielo azul de Puerto Rico A ver, todos con la mano arriba Silencio sin piedad, me contaré al volver Más en la soledad, tu voz me gritará no, 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 no Me alejé de ti, mi violín es en su voz, susurraron un avión Un amor que se quedó, dormido frente al mar y el vento lo llevó ¡Reítalo conmigo! Yo sé que tú no sabes por qué Yo sé que tú no sabes por qué Con la fe de alma, bajo el cielo azul de Puerto Rico ¡La, la, 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 la La, 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 la de Puerto Rico ¡Otra, la, 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 la! Otro aplauso para todos nuestros amigos del surico recordar que volver a vivir la hora de nochecito propiciado por comida de la selva de Acuruna ahí está la comida de la selva, coman hoy día es el último día de comer tan rico y después ya todos al gimnasio el día lunes vamos a ver el Salud del Gobierno Batú que estamos transmitiendo en vivo aquí en el Facebook, un saludo para todos ahí en Galán 2 muy bien, todos en Surco Perú vengan a visitar Surco maestro, cuando quieras suéltela quiero verlos bailar quiero verlos gozar aquí y abajo porque esperanzas porque volverte a ver el nombre que perder la esferlata de volverte agujero no, 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 no no, 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 no ¡Hey, hay una, no! no, 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 no. No creenia adiós los amigos adiós nunca me estás no volvamos a encontrar oye, yo los quiero por bailar, a ver y no me estás no volvamos a encontrar ¡Todo lo baila! Este está que me agarra el tras ¡Venga! ¡Báilalo con ellos! ¡Quiero verse! ¡Vamos! ¡Oh, qué feliz! ¡Ay, me siento yo! Después de hacer una renación Aquí en Turco Yo feliz seré Y estaré Amituzelul ¡Suscríbete al canal! 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 Que saludos para allá, para allá, que están ahí, que están cuales, que están cuales, que están cuales, para los amigos, para David, también, para Manuel. Del becero tu soy, mi vida de raza avanzó Entramos en noche y con pa' de mi flor Desesperado vivo yo y su hijo Debiendo, sufriendo, llorando por tu amor Santinero llegó, es el deseo Santinero llegó, es el deseo Póngame mis tragos, póngame mis copas Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Te quiero, te quiero, te quiero hasta morir Lo deseo más fiestero, que lo bailen Te quiero, te quiero, te quiero bailar Póngame mis tragos, me llorando por tu amor Póngame mis tragos, me llorando por tu amor Tóngame mis tragos, póngame mis copas, me llorando por tu amor Tóngame mis tragos, póngame mis copas, me llorando por tu amor Beber, beber, beber hasta morir No veo, donde están los que me digan Salud con su botella de vino o de pisco Salud, salud, salud El que no toma vino, pisco, no está en nada Le regalo dos botellas, pasa que me la muestra vacía en menos de un minuto Que esto es fiesta, todo el mundo va a comprar su pisco y su vino en Guareli y en el guayabo Que le regalo dos tiros o dos piscos, o algo que se lo tome la luna Que le regalo dos tiros o de piscos, o algo que se lo tome la luna Que le regalo dos tiros o de piscos, o algo que se lo tome la luna Me llorando por tu amor Venado con las cantidades Veniendo, veniendo, donando por tu amor Cantinero, vengo de ser, vencero Cantinero, vengo de ser Cantinero, vengo de ser Contra de mi, contra de mi Te quiero beber, beber, beber as am школi Beber, beber as am огрi Bebar, beber as am школi Hey, 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 hey Arriba 4, 2, 3 ¡Esta! ¡Te ve! ¡Te ve! ¡Te ve! ¡Te ve! ¡Hasta morir! ¡Bravo! 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 ¡Bueno, vamos a ver! ¡No tengo pista del estilo! ¿Me podría cantar? ¡Ay, que no tengo la pista! Ahora que si tú pagas, porra la pista. Porque a mí no me sobra la plata. ¡Vamos a ver! ¡Ella paga! ¡Ella picha! ¿Cuánto? Tú me pagas la pista y yo canto. ¡Yo te lo puedo hacer un día que haga pena! Y te apuesto que no bailas. Te apuesto que no bailas. Con las justas muebles que sí. Tú no mueves el tonto porque a Jaira ya te lo quitó. Pero bueno. ¡Ay, dale vueltas del guaranjito! ¡Dale vueltas! ¡No te amalito! ¡Tu mamá te va a pegar! ¡Tu mamá te va a pegar! ¡Del guaranjito! ¡Del guaranjito! ¡Del guaranjito! ¡Del guaranjito! ¿Ah? ¿Tú tienes dos papás? ¡Ah, ya! Bueno, yo sabía que con uno no te conformas. ¡Pero bueno! ¡Oh, dale música maestro! ¡Cumbia! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por tu canción, y me lo pida Dios, que vamos contra usted, déjeme de tu corazón, arriba los brazos, una vuelta más, nos vamos debajo, otra vez, gracias único, gobierno bastón de San Juan de Minas Flores, para mis amigos del extranjero y para el Perú vencero, gracias, hasta la próxima.